Recientemente en la asamblea se ha hablado del agua, como en esa ley se habla de que el agua pasa como diciendo que nunca ha sido un bien público, el agua toda la vida ha sido un bien público, no es una mercancía, y nosotros como defensores de derechos humanos vamos a defender el agua desde cualquiera de nuestras pincheras, porque el agua es sagrada, no tiene que estar en manos de leyes, bueno al menos las leyes naturales, por no leyes hechas por los humanos, porque los humanos están marcados con el fierro de la corrupción, demasiado aman el dinero, demasiado mienten y demasiado politizan todo, vemos la fuente de agua que desciende de lo máximo, nosotros los defensores de los derechos humanos vamos siempre a defender el agua, porque el agua es para todos, el agua es la vida, el agua es sagrada, es de la Pachamama, y cualquier ente tiene que estar verificado de que el agua debe ser acceso para todos y jamás privatizarse, privatizarse, porque la privatización solo lleva a hacer dinero de un bien natural, de un bien que tiene que ver con la Pachamama, con la naturaleza, para nosotros el agua es sagrada, no es parte del negocio, de hacer dinero, por eso es que los intentos de privatizar el agua siguen estando en la asamblea, hasta que la asamblea tenga asambleístas del pueblo, para el pueblo y con el pueblo va a haber confianza, pero cuando en la asamblea hayan intereses económicos, el agua va a estar siendo un peligro allí, nosotros como defensores de los derechos humanos lo decimos, el agua es un bien público, no es un bien privado para nadie, no tiene que estar en manos privadas, jamás, y este pueblo ya se está cansando, da su voto por gusto, lleva gente a la asamblea por gusto, que después traiciona a ese pueblo, hace poco han aprobado allí unos puntos de ley, con el garantía, siempre el dragón, el monstruo, las momias de siempre van a ver el agua como mercancía, se van a estar abriendo pozos clandestinos de grandes colonias, grandes embotelladoras, sin ningún escrutinio de la ley, nosotros tenemos que defender el agua, siempre defendemos el agua, es un derecho humano de todos y todas, y aquí estamos nosotros, viendo esta cascada, observándola, y estamos creando condiciones para que la ley del agua sea ese fomento, y se mantenga en su naturaleza, en su esencia, en su complemento cósmico, como es el agua, por eso nuestra lucha como defensores de derechos humanos en general, no la van a detener nunca hasta que se apague el sol, hasta entonces vamos a decir que el agua está garantizada, que el agua representa la vida en todo momento y en todo lugar, y jamás tiene que privatizarse, por eso es que el pueblo, el pueblo cuscatleco, en esta república cuscatleca de El Salvador, lo decimos, lo decimos, la próxima asamblea va a ratificar el agua como un bien, lo debe ratificar como un bien público, jamás privatizable y jamás un negocio para los más alineados, la clase prudiente que hace negocio con lo que envía la Pachamama, lo que envía la fuerza de Dios, del poder de Dios, como defensores de derechos humanos, seguimos adelante, y decimos, fuerza, unión y familia, fuerza, unión de derechos humanos, sociedad civil internacional, y que así sea, y vamos adelante.